¿Qué tal chicos? Estoy viendo aquí en Dazón, en mi móvil, lo que ha pasado en el Estados Unidos contra Francia de hoy. Está siendo la Copa del Mundo más abierta de la historia. Están siendo tremendos los resultados. Ayer Serbia al hoyo, hoy Estados Unidos perdió. La verdad es que se nos quedan unas semifinales muy chulas, pero sobre todo hay que hablar un poco de lo que está siendo la Copa del Mundo ahora que llega en el tramo final. Al final queda la clasificación del quinto al octavo. Ahí estarán Serbia y Estados Unidos. Y los seguiremos porque Estados Unidos vamos a estar dándolos en castellano hasta el final en Dazón. Y luego también vamos a ver las semifinales, la final, tercer y cuarto puesto, por supuesto. Lo que hemos visto hasta ahora es que Estados Unidos tácticamente ha jugado un Mundial con pequeños, con jugadores no de primerísimo nivel, jugadores NBA por supuesto, y no ha sido capaz de hacer las cosas bien. No ha sido capaz de cerrar bien situaciones defensivas, sobre todo tácticas de triangulación. Hemos visto a una gran Francia en el día de hoy. Hay que destacar mucho a España. ¿Por qué? Porque teníamos ciertas dudas al inicio, ¿verdad? Pero han sido capaces de solventar esas dudas, sobre todo el partido contra Italia, un partido a pocos puntos, en el cual el equipo de Sergio Escariolo fue capaz de morderlo, sufrirlo, sudarlo y sacarlo hacia adelante. Y luego el partido contra Serbia, también tremendo, que nos dio el ir por este lado del cuarto y hacer las cosas bien con Polonia. Hemos visto un Mundial en el cual ha habido equipos como Turquía que se quedaron fuera cuando estuvieron a punto de batir a Estados Unidos. Hemos visto a una gran República Checa que ha perdido con Australia dando la cara en todo momento. También Polonia nos gustó ayer contra España. Bueno, una Copa del Mundo que tenía muchos jugadores que no han venido por problemas de lesiones, por temas contractuales. Pero una Copa del Mundo muy interesante con otros tantos jugadores como Giannis Antetokounmpo, el griego, como Nikola Jokic, el serbio. Jugadores en el quinteto ideal de la NBA que han quedado eliminados. Eso significa que el balacete hay que jugarlo y que a priori no puedes dar nada. Tenemos una porra aquí en la zona, en una de las pizarras. Nadie ha aceptado la porra de semifinales. Hay gente que lo está borrando porque es con un rotulador borrable, intentando hacer trampas, pero la realidad es que se han roto todos los pronósticos. Yo, como entrenador y como comentarista de la ZOE, estoy muy contento porque los partidos están teniendo mucha emoción. No he hablado de Argentina y Argentina nos dio muchísimo el día de ayer. Un equipo invicto, no ha perdido ningún partido. Y el Facu Campazo, que lo vamos a tener en la Euroliga, todos los demás, un Luis Escolá inconmensurable. Fue capaz de hacer muchas cosas. El mismo Nicola Provito, la que va a estar en el Real Madrid. También la Tortuga DEC. Hicieron un partido de mucha raza, de aleros con mucha movilidad, como el mismo Pato Garino, que estará en el Basconia también en Euroliga. Una Argentina fantástica. Bueno, no tengo mucho más que deciros. Tenéis que seguir en razón lo que resta de Copa del Mundo porque España gana en posibilidades. Y va a luchar por las medallas a partir de este viernes en semifinales. A las 10 de la mañana tendremos a España en un partido muy, muy interesante. Y viernes semifinales, domingo la final y también la clasificación de Estados Unidos, que puede quedar quinta o puede quedar octava. Lo cual es absolutamente tremendo. Y. 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 Gracias.